??? Ahí vamos, ahí vamos Ahí va, ¿eso送 es un beso? ¿eso Es un beso? Ay, yo te amo Te amo ¡Jajajaja! Titi, titi, titi Titi, 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 titi Venga, va Vamos para allá, chaval Que se nos va la cabeza Se nos va la cabeza Se nos va la cabeza A ver, tío, que hay gente por ahí Oh, p constantemente es que gente, una cara de maba Tis 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 Titi titi Venga, 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 venga vamos para allá, vamos para allá vamos vamos, a tope de power gracias, gracias chaval, gracias, no es por ti el problema hay que ir en moto aquí, que te atropellan chaval, que no veas señor, señor, lleva una moto, señor claro que la lleva, ¿verdad? pues ahí es lo que pasa, gracias, gracias, no es por ti vamos, no me choco, muchas gracias chaval, inteligente, es muy inteligente lo malo es que luego voy a ir a por ti, esto es lo malo no te vale la pena darme, que luego voy a por ti a ver si me hace gente, más cerdeta, que hay, uh, mira, eso es el karma, tío, el karma ves, te has salido con tu coche pero que quieres chaval, que quieres llorándome, tío vamos para allá colega, uno ha salido ya venga, 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 vamos para adelante a tope vamos para adelante a tope, creo que se ha escapado el uno, ¿no? el primero creo que se ha escapado vamos allá cuida, 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 se me va esto, tío, que no veas ay, dame tu debufo, pegazo, gracias gracias venga, 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 tope, 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 tope vamos, 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 venga, vamos el boys, el boys, el boys es el que quemaba antes voy, 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 voy vamos a poner el boys a tope, chaval vamos a poner el boys, si me dejas pasar, voy a poner el boys ese creo que es el que me lo ha liado antes aquí va segundo cabrón, cabrón, que voy a ir a por ti voy a por ti, boys, chaval es un cerdo, mía, no ha querido cargarse al, al de la moto, tío ahí a tope, ¿sabes? un cerdete de cuidado vamos a poner la moto, mía, aquí el día madre mía, aquí hay un tío en, ¿desde encontrar ya? que sí, que sí que eres un polculero, colega, ya lo sé venga, otro que me da, también ay, esto es imposible con gente tan cerda, tío es imposible esto, tío madre mía, esto va en un pañuelo del mundo, ¿no? madre mía, chaval, eso como pega ala, 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 ala el mundo dándose tuertazos, tío venga, venga, una serie puede ir volando, venga, lo flipas a ver, lo flipas, tío, pero lo flipas, ¿sí? lo flipas, chaval, y vamos tiene la pelota, se va por la izquierda por la derecha, intentamos, ¿eh, señor? ahí vamos, gracias, 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 muy bien gente, gente vamos, vamos, que nos vamos el señor del insulgen, el señor del insulgen ha dicho, soy tan bueno que le pego que guay, chaval vamos, has triunfado, ¿eh? joder, colega, has triunfado que te caes estás ahí haciendo el tonto es que eres más tonto que un cebollino metido en, vamos en salsa de espadragos mira si eres tonto, chaval ay, que tonto que eres ay, que tonto ay, 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 ay ay, que viene el del insulgen ay, el del insulgen hola, hola, señor madre mía, ¿qué le ha pasado? si se ha chocado con el del insulgen, tío se la ha comido con patata madre mía, chaval qué de trazo, tío qué de trazo, tío qué de trazo, vamos qué de trazo vamos, vamos para el concurso de los de trazo venga, va, anda cuéretela en vez de saber jugar, tío en vez de jugar está haciendo el pan el panoli el panoli, tío el panoli el panoli sí, sí, sí mira, ya ha acabado uno en primer lugar, tío es que no es mal, tío pues es que es imposible es que es imposible, tío si se pone uno ahí en dirección contraria el otro haciendo el panoli el otro que no sabe jugar me cago en todo el semena, chaval gracias, gracias me ha gustado el pedazo pepiraco que me acabas de meter, tío me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado mira, si hay ya que ese, tío es que de verdad no pensé que no puedes acabar ni la cadera si es que hay un tío aquí andando en la lata, tío madre mía, tío qué gente, tío no sabe jugar no sabe perder no sabe jugar, tío ay, qué tonto ay, señor qué detraso, tío de gente, tío venga, pon la GTA, tío que nos vamos a divertir un poquito toma, es que tío míralo, tío el, eh el HAL este, tío el HAL 69 ay, señor qué tontina madre mía, chaval ¿sabes que se puede enunciar los malos jugadores, no? lo saben, ¿no? sí, sí a ver si lo entiendes te metí en un pol está, sí, señor GTA, tío sí, señor sí, señor muy bien muy bien sí, señor lo vamos a lo vamos a pasar muy guay, chaval no sé qué va a pasar pero va a ser, vamos flipante, tío tú y yo, solos dando dos besitos solitos ahí, solitos vamos a pasar guay yupi yupi tú 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 túg tú 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 sí tú me quieres como estás diciendo ¿qué me estás diciendo? no no voy a joder en pelotas delante tuya Que no, que no, por mucho que me lo digas en inglés o en italiano Madre mía, chaval Dale ya, tío Dale ya, tío Love, love, love 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 Ay, venga va, así me pasamos Chachi Piroli Chachi Piroli, Juan Pelotillas, mirad este piuleta No la comeremos Venga, 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 venga Vamos allá, chaval No vas a pasar Guay Piroli Sí, señor, sí, señor No vamos a pasar muy bien Joder, tío A ver, por favor La chica esta Que le cambie un poquito la cara Porque le han puesto una cara, tío Que parece un tío mosqueado, tío Un tío enfadado Love, vamos, venga, 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 tío Madre, venga, chaval, qué jaula de gatillos, no Hay una jaula de gatillos aquí que lo flipas, tío Madre mía Qué coche se ha cogido ese, tío Vamos a voltear a cojarse ese coche, tío Madre mía, chaval Vamos a flipar aquí Y el tiquitoto se ha cogido el de este, tío Madre mía ¿Qué más lo va a pasar, tío? ¡Vamos allá! Madre mía, chaval Vamos a fliparlo, vamos a fliparlo ¡Yupi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Madre mía, chaval Venga, 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 venga Madre mía, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Prende ese! ¡Dios de contrario, ya empezamos! ¡Venga, venga, boli! ¡Vamos, boli! ¡Vamos tú, boli! ¡Vamos tú por el boli! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Este queda bolis! Madre mía, chaval El de... El de trazo Ahí va el de trazo Madre mía, el bolis, tío Madre mía, el bolis ¡Venga, venga, dame! ¡Dame, dame, dame por detrás! ¡Dame por detrás! Pero en sentido figurado, eh Al coche, no... No pienses mal, eh O sea... ¡Qué cabrones, tío! Es que... Son la puta hostia Hay que ponerse las... Las... ¡Ay, cabrón! Hay que ponerse las... Las... De estas, tío ¡Tiguroto! ¿Te ha pasado, tío? ¿Te ha pasado, no? ¿Qué te ha pasado? Si es que no puede ser Si es que es muy mala la gente Es que es muy mala Muy mala, tío Yo no soy malo, colega Yo soy guay ¡Sí, soy muy guay! ¡Soy muy guay! No me jodas, tío Venga, bajamos Chaval Vamos, vamos, vamos A tope, a tope, a tope de power 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 ¡Venga, venga, 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 venga A ver, ahí, hola Señor Señor ¿Qué haces debajo de un... ¿Qué haces debajo de un... ¿Qué haces debajo, fuera del coche, matando a la gente, tío? ¿Qué haces, tío? Madre mía, chaval Qué mal que está la chabola, tío Vamos, ya Madre mía, tío ¿Me ves? Uno ahí, tío Que no sé qué uno está haciendo Madre mía, chaval Me viene un leñazo que me he metido, ¿sabes? ¿Qué leñazo que me he metido, tío? Allá va el cohete Allá va el cohete Vamos, 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 vamos Vamos, ¿Barsa no? ¿Cómo que Barça? ¿Qué Barça? ¿Qué Barça, tío? Que aquí no juega el Barça, tío Me cago en todo, tío Que cago en todo Se meñiga, chaval Me cago en todo Venga, 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 venga Venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Tigroto, venga, Tigroto 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 Venga, venga Ay, Señor Vamos, para allá, vamos, para allá A tope Me cago en tu tía, Tigroto Tigroto, Tigroto Tu tía ¿Sabes quién es tu tía? Pues ya lo sabes Venga, me cago en ella Venga Ahí Venga 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 Mira que cago en todo, chaval Vamos, venga Venga Venga, todos Vamos Y los hijos de puta también Venga Vamos todos Y los hijos de puta también Vamos Todos Ahí Venga 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 Vamos Señor Señor Que la atropello, tío Que la atropello, chaval No te voy a hacer medio No es que la atropellamos Ay 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 A tope A ver Ay Ay, mira, chaval Ay Ay, ay, mira Ay Ay, va Me ñole Ay, mira Me ñoco etazo, tío Sí Pero, a ver Que no me empuje Señor, no me empuje No me empuje Gracias Vamos Venga, venga Que queda poco Ahí Venga Madre mía, chaval Esto es la locura máxima, tío Pero, tío, ese que hacéis fuera del coche y dispara nada, ¿no? Es que es un terrible Toma Ala Venga, 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 venga Que me he quedado enganchado Que me he quedado enganchado, tío La grúa Tráeme la grúa Cuidado, cuidado Que va uno Va uno ahí No, no No No, no es que, no es que venga Es que, es que está ahí Venga, vamos Venga Vale, venga Venga Madre mía, tío Explota, explota, expló Explota mi corazón Te, 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 te Le, 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 le Explota, explota, fló Explota mi corazón Madre mía, chaval, tío Esto es, yo qué sé, tío A ver, Wolf Por favor Quítase de en medio Gracias Madre mía, tío Es que ha venido uno ahí Y yo se encontraba ya Directo, tío O sea, es que ha venido directo, tío Lo flipas, ¿verdad? Venga, vamos allá A ver, vamos allá Calabaso El manón de galito El manón de galito Tío, qué pesado el S3, nano, tío Qué pesado el S3, nano De los huevos, nano Fue el coche disparando, tío Qué pesado, nano De verdad, tío Eres muy pesado Eres muy pesado Muy pesado, tío Madre mía, tío Miren que cago en todo, tío Míralo A ver este quién es El, 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 el Jaijel ese, tío De los huevos, nano Jaijel Señor, toma Qué pesado, tío Madre mía, tío Venga, otro Venga, otro también Venga El que faltaba ya para el lote El Boris Venga, Boris Venga, hasta luego, Lucas Venga Acabos esto Menos mal, tío Qué gente más pesada, tío De verdad, no, eh Qué gente más pesada, tío Madre mía, chaval Y el, y el tigroto Ahí De pie Tirando cohetes Disparando Madre mía, chaval Madre mía, tío Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Uno dice en contrarias El otro no sé qué El otro sentado comiendo papas Madre mía, tío Ese que está Comiendo pipas Y... La película Está viendo la película, tío Madre mía, chaval Oh, madre mía Quien ha matado a Tiguyoto, tío Oh, tío Que bonito, nano, tío Estaría apoderante, tío Mira, espérate Es que se baja del coche El Tiguyoto se baja del coche, tío Y se le dispara Flipas Es que lo flipas, tío ¿Te gustan los NFs, eh, Tiguyoto? Venga Tiguyoto NF, te gustan, te gustan ¿Te gustan? Tiguyoto, Tiguyoto, I love NF Ja, 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 ja Uh, bye